¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar a lo nuevo de The Soul, que es un artista de las Islas Canarias, que personalmente me gusta mucho. Y no hace mucho reaccionamos a un tema de él, el de las yaleras. Ese tema estaba muy, ese perreo. Uf, señores, tienen que escuchar ese perreo. Ya lo hemos reaccionado y muy duro. Pero sí, vamos a escuchar lo nuevo. Noches de San Juan. Vamos a ver. Bailando una noche de San Juan. Era de piel morena. Llevaba un tatú de hena. Y si no la vuelvo a ver, me moriré de pena. Solo para mí. Bailando así. Pedazo de melocotón, ¿vieron eso? Solo para mí. Bailando así. Uf. Wow. Oh, loco. Todo el tema del verano. No sé qué me está pasando. Esos labios me quedé enviciado. Esos cuerpos enviciados. Imaginando. Besos a caramelao. La busco por todos lados. Conocí a una nena. Bailando una noche de San Juan. Conocí a una nena. Bailando una... Noche de San Juan. Loco. Este cabrón canta bien. Me gusta el tono. Pero este tema está perfecto para el verano. Llevaba un tatu de hena. Y si no la vuelvo a ver, me moriré de pena. Solo para mí. Otra vez. Bailando así. Aquí, esta parte, cuando pega el cambio en los acordes, ¿no? Tú de hena. Y si no la vuelvo a ver, me moriré de pena. Ahora, ahora. Esta parte me... El cambio... La producción está dura. Solo para mí. Otra vez. Bailando así. Otra vez. Quiero verla otra vez. Duro. Solo para mí. Otra vez. Bailando así. Otra vez. Otra vez. No recuerdo si era española. O su acento era de Argentina. Si me clavaron con cara. O su nombre era Carolina. Bronceadita reenamora. Adictiva como la purina. No quería perras sola. Por eso ella se llevó mi corazón. Qué duro. Me jalaba del Calvin. Botita dulce como Candy. Después de bailar nuestra canción. Quería quitarse el panty. Cuando somos la de Yankee. Otra vez. Solo para mí. Otra vez. Solo para mí. Otra vez. Solo para mí. Otra vez. Bailando así. Otra vez. Me gusta esta parte. También. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bailando así. Otra vez. Los pasos prohibidos. No sé qué me está pasando. De esos labios me quedé enviciado. De esos cuerpos enviciados. Imaginando. Sus besos a caramelao. La busco por todos lao. La sol. Duros. 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 Mi bro, de los míos, personal, cabrones Vayan ahí, vayan ahí A apoyar al Dasou Loco, ya yo en verdad rompió Y también, pero tienen que escuchar también el otro El de Creo que se llama Las Yales, sí, ese tema está muy duro Guau